Ahora en A la Tarde, el fuerte litigio por los derechos de una joya del cine nacional. Esperando la carroza. ¿Qué hizo con mi mayonesa? Plancitos. Nos cortaron el agua esta mañana. Menos mal que la charlatana de al lado me imiten todo. Yo hago puchero, ellos son pucheros. Yo hago ravioles, ellos son ravioles. Te queríamos consultar por la gran oferta que hay en la calle Corrientes y entre ellas está Esperando la carroza. Es otra versión de lo mismo, con actores muy buenos. Es una versión sobre la película. Creo que he ganado bastante de la película. Sí, creo que hay un tema con eso, pero no me voy a meter. La productora de la obra teatral Esperando la carroza deberá pagar por los derechos de la película. Ellos habían dicho que era un homenaje a la película, no a la obra de teatro. Ah, entonces se apoderaron de la película. Bueno, hay que pagar eso. Se estrenó Esperando la carroza en teatro, pero vuelve a sus orígenes. Porque Esperando la carroza es una obra de teatro uruguaya que después fue adaptada al cine. Aquí en Argentina se transformó en icónica. En la obra original, Mamá Cora trabaja en los tres primeros minutos y luego aparece para el final. Durante todo el tiempo, los espectadores piensan que Mamá Cora está viva, está muerta, la mató a un tren. En cambio, en la película tomamos la decisión de que se supiera todo el tiempo que está viva y muy bien en la casa de enfrente. ¿A dónde está mi amiga? Mi amiga está muy bien, mi amiga lo que está ahí adentro es una... Bueno, pero qué le voy a explicar, es sorda. ¿A dónde está mi amiga? Información exclusiva de verdad. A continuación. Bueno, entonces, me gustaría como que quede en claro nuevamente cuál es el conflicto de la situación, para que quede bien clarito. El conflicto son los derechos, porque tanto los actores en el estreno hablaron de que era un homenaje a la película. Entonces, hay guión, guiños de los propios actores, escenografía, gráfica, vestuario que aluden directamente a la película. Y por lo tanto, Argentores dijo en dos comunicados, que ahora aparentemente hay otro que los desdice, porque hubo una segunda auditoría, pero dijo que era correcto lo que reclamaba Ferrari. O sea, que de cada entrada que la gente compra para ir a ver Esperando la Carroza, hoy en la Avenida Corrientes, hay que pagarle cuánto más... 2,5% de ratificarse dos comunicados de Argentores, que ahora echan para atrás. Se dio vuelta, Argentores. Yo estuve hablando recién con gente de Argentores a ver si podíamos sacar a alguien para que nos explique esto, y oficialmente todavía nadie quiere dar la cara. Pero lo que dicen desde el lado de la película de Ferrari, que en un principio tenían el dictamen a favor, es que después de una reunión, extrañamente cambiaron el dictamen. Ahora, ¿y qué dice el productor de Esperando la Carroza, de la obra de teatro? ¿Qué es Gustavo Yankelevich? RGB, exactamente. Tengo el comunicado de ellos que dice exactamente, abro comillas, Argentores hizo un peritaje entre la película y la obra de teatro, y el resultado fue a que la obra de teatro es exactamente igual al libro original de Jacobo Lachner del año 62. Para Argentores, dice la productora de Esperando la Carroza, no hay ningún conflicto. ¿Qué pasó? Hubo una reunión entre Argentores y los productores que es RGB, es Gustavo Yankelevich, y aparentemente hubo una segunda visita que no le informaron a Ferrari, y que según Ferrari pudieron haberle avisado a la producción para que cambie aspectos de la obra. Y la sospecha de Ferrari es que cambiaron, que cuando fue la segunda visita a ver la obra, no era igual a cuando fue la primera visita. Vamos a preguntarle directamente a Gustavo Ferrari, que lo tenemos en comunicación. Gustavo Ferrari es productor de teatro comercial, pero sobre todas las cosas, el protagonismo en esta nota es porque es el papá de Marco Ferrari, el heredero de Alejandro Doria. ¿Cómo te va, Gustavo? Bienvenido a la tarde. Hola, ¿qué tal, Karina? Muchas gracias. Yo soy papá de Marco. Marco fue como un nieto para Ale, Doria, con Marina. Éramos familia con Alejandro y le dejó los derechos a mi hijo Marco. Les agradezco mucho el informe clarísimo que hicieron, la verdad que está muy bien. Perfecto. Ahora, cuando Alejandro Doria te dijo que tu hijo iba a ser como el gran heredero de toda su obra, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué lo movió a semejante gesto? Sí, lo movió a una historia de amor con Marina, con mi mujer, muy particular relacionada a la salud. Bueno, ella no podía ser mamá, fui donante de Marina, le doné un riñón y nace Marco en el 2002. Entonces, Ale vivió toda esa historia de amor y, bueno, la doliamos siempre, comimos todos los domingos. Y, bueno, Marco recibió todos los derechos intelectuales de Ale. Bueno, ¿y cómo te enteraste? Y, bueno, ahora estamos con esto. Claro. ¿Cómo te enteraste que en la obra de teatro, bueno, había demasiados guiños hacia la película? ¿Cómo fue el tema? ¿Y en qué está? ¿En qué situación está actualmente? La situación actual es, a ver, voy un poquito hacia atrás. En el 2016 se estrena Esperando la carroza, también con figuras, estaba Mazzarello, dirigida por Leonor Manso. Esa versión que se hizo en el auditorio de Mar del Plaza, fuimos a verla con Marina, mi mujer, y era la obra de teatro. La obra de teatro es una obra de teatro de Jacobo Lachner, que tiene un toro decorado, que hay un personaje que aparece al principio y al final, que es Mamá Cora. Entonces, era la obra de teatro. Pero nada había para reclamar. Y en ese caso, ustedes no reclamaron nada y no cobraron nada. Por supuesto, porque no había ningún reclamo. Pero en este caso, contanos. Sí, acá todo lo contrario. O sea, hay cinco puntos centrales que no dan lugar a dudas que se usa la dramaturgia de Alejandro. Ustedes pasaron un pedacito donde Ale cuenta que el gran aporte que hace él a la obra de teatro original es hacer que el espectador sea cómplice de lo que está sucediendo, mostrando a Mamá Cora que está viva, no que murió. Y la muestra durante toda la película. Eso es fundamental. Al final aparece nada más que al principio y al final. Esa es una semejanza directa. Perfecto. ¿Y cuál otra? El otro punto es que entonces, a partir de ahí, también lo lleva al humor. Lo lleva al humor también con otro punto, que es, hace que un actor haga de Mamá Cora. Que todos sabemos que fue Antonio Gazaya. Entonces, que sea un actor permite también que el humor pueda suceder. Gustavo, sumo un dato que es vital en esta... Que le está pasando lo que le pasa. Para los que no vieron a Gustavo, es un gran actor, además, de productor teatral ahora. Doria lo había convocado y lo convocó varias veces, como otros ciclos, allí por la década del 90. Digo que Mamá Cora, en la apuesta teatral original, la hizo Edi Krila, que era una actriz de culto donde estudiaron actores como, por ejemplo, Arana o Marrales, que fueron a buscar en ella algo distinto. Y era una obra dramática. Quien la transforma en un grotesco fue Alejandro Doria. Era una obra dramática. Eran hijos que odiaban tener que hacerse cargo de su madre. Era otra historia. Y ahora es Campi el que hace el personaje. También es un hombre, al igual que en la película, quien personifica a la abuela y no a una mujer como en la obra original. Gustavo, Gustavo, ¿por qué no habla de esto tu hijo? Que es el principal interesado. Porque él está viviendo en Mariloche, se está dedicando a otra cosa y la verdad que prefirió delegar en Marina y en mí la defensa de los derechos que le corresponde. Acá, la verdad que es los derechos y es la memoria de Alejandro. Porque si Alejandro estuviese vivo, esto no puede suceder. ¿Cómo va a suceder? Que se hace el guión cinematográfico y se lo ignora. Es directamente... ¿Pero estás hablando de ignorar o de robar? Claro, Gustavo, vos estás diciendo que están representando en el teatro entonces el guión cinematográfico, que no están haciendo la obra que escribió Lanzner. Claro. Exacto. Se puede hacer la obra, se hizo, como contaba yo recién, se puede hacer. Ahora, no es lo que están haciendo. No es lo que están haciendo. Está Campi que se muestra en complicidad y también rompe la cuarta pared. Hay otro de los puntos, de los cinco puntos, es que la forma de relato que utiliza es el relato que aparece en la versión cinematográfica, que es a modo de secuencia. En la obra de teatro que están haciendo en el Broadway, también aparecen distintos decorados y se usa un relato de secuencia. En la obra original es un solo decorado. Ese es un aporte del guión cinematográfico. Ahora, Gustavo, alguien podría decirte con razón que Argentores sacó un dictamen desfavorable a lo que decís vos y favorable a RGB. Está bien que es el último y que lo cambiaron, por algún motivo se cambió, pero el último dictamen, tengo entendido, que salió a favor de la productora. Claro, sí, hubo un segundo dictamen, una segunda auditoría de la que no participamos, que dice que no se usa el texto del guión. Eso lo dice una administrativa de Argentores. Ahora, ¿una obra de teatro es solo el texto? ¿Es el conjunto? Es el clima. Es el conjunto. Es escenografía, vestuario. Es una construcción. El guión creado por actores, la historia de Qué duda cabe, no estaba en el guión original. El juego Puchero, Ellas y Puchero, creo que sí. El Juego de Javioles. El oro no. El Tres Empanadas no. El Tres Empanadas estaba en la película de Alejandro Doria, pero no está en la obra de teatro. Ah, no está. El Tres Empanadas no está. Sería ingenuo pensar que porque no dicen Tres Empanadas, no están haciendo el guión cinematográfico. No, no, no. La verdad es que sí. No, no, no. No quiero desmerecer. Si en la versión del 2016 de Leonor Manso decía Tres Empanadas, tampoco había nada por reclamar. Pero Gustavo, vos intentaste comunicarte como la productora. No quiero desmerecer tu reclamo. Con decir esto no quiero desmerecer el reclamo que es legítimo. No, no. Sí, pero ¿con qué decías? Perdón. No, con lo de las Tres Empanadas, que está en la película pero no está en la obra de teatro. Exacto, pero porque ellos piensan quizá que por no decir Tres Empanadas no están haciendo el guión. Claro. No estoy de acuerdo con tú. También creo que por ahí, o lo sospecho con algún fundamento, que también por ahí fue desde la producción alguna torpeza de creer que podían estar haciendo la versión original y nada más que tener un acuerdo con el heredero de Jacobo Lachler. Entonces, quizás fue una torpeza, probablemente. Veremos qué sucede. ¿Vos sabés que recuerdo haber visto en las notas de prensa de los actores, por ejemplo, a Paola Barrientos y creo que también a Pablo Rago, felices por el estreno de estar en un clásico, digamos, nacional, pero además diciendo algo así como, es un homenaje a la película. Yo recuerdo haber escuchado eso. Es un homenaje a la película. Y en esas palabras hay un montón de información que, bueno, nada, que en algún punto puede... ¿Lo tenés ese corte? Ah, perfecto, porque digo, bueno, ahora tengo que defender lo que me acuerdo, pues yo recuerdo haber dicho eso. Sí, sí, sí. Digo, pero eso jugaría como un poquito a favor del reclamo que está haciendo Gustavo Ferrari. Y escúchame, Gustavo, ¿en qué instancia están? Mientras buscan el recorte de esas notas, ¿en qué instancia están? Ahora estamos en una instancia de... O sea, por un lado avanza la productora, también está haciendo un reclamo judicial. Nosotros estamos por comenzar un reclamo que hubiésemos preferido no tener, porque, bueno, el productor es socio de ADET, yo también soy socio de ADET como productor de teatro, y la verdad que entiendo que podíamos encontrar una solución a un conflicto... ¿Y por qué no te comunicaste con él antes, Gustavo? Digo, antes de intermediar una auditoría de ADET o ir a juicio, un litigio. ¿Intentaste hablar con RGB? A ver qué te decía. Sí, sí, tuvimos comunicación. Y la comunicación ahora está encaminada ya por lo legal, la verdad. Ah, no se pudo como resolver. Espera, Gustavo, tenemos las notas que le hicimos a los actores en los estrenos. Justamente, Campi, Paola Barrientos y Pablo Rago. Mira, te la compartimos, mira. La película es la obra de teatro. La obra de teatro es muy, muy... El guión es muy, muy cercano a la película. Y esa referencia en la película, esa cosa identitaria que tenemos con la película, que la tenemos y que la traemos porque está y no se la puede negar, y no queremos negarla tampoco. Pablo, ¿no es demasiada presión hacer una obra teatral con una película icónica como es Esperando la Carrosa? Mucha presión. Sí, nunca nos hicimos los boludos, siempre lo reconocimos desde el principio. De hecho, cuando me la propuso Jean Clevich, yo dije, ¿en serio vas a hacer eso? Nos vamos a meter con algo que tenemos todos, que la sabemos de memoria. Pero está muy bueno lo que dice Ciro Sorsoli, el director, que es lo que nosotros hacemos es un homenaje a la película. Campi, ¿cómo va? Bien, bien. Bueno, estás haciendo una de las obras éxitos de Calle Corrientes, Esperando la Carrosa, una obra inmortal del cine argentino también. ¿Qué representa esto para vos? Nada, es un placer. La verdad que hacer el libro de Jacobo Laksner está perfectamente escrito. Tenemos un elenco que lo disfrutamos un montón, una producción que no deja fallar nada. Estamos bárbaros. Estás haciendo un éxito en Calle Corrientes. Desaparece un nieto de corazón de Alejandro Doria, que tiene todos los derechos de lo que fue la película de Esperando la Carrosa. Pero nosotros estamos haciendo la obra de teatro. Claro, pero encontró similitudes entre la obra de teatro, el libro de la obra de teatro, con la película que él tiene en los derechos. Pero nosotros estamos haciendo la obra de teatro. Estamos haciendo el guión. Los derechos son de la obra de teatro y estamos haciendo el guión de la obra de teatro. No sé. Claro, encontró como similitudes en lo que tiene... ¿Cómo qué? Que hay una mujer que se pierde, eso está escrito en el libro. Que la familia está... Por ahí, el vestuario, la pista musicales, también algunas frases que se utilizan más en la película que tiene más reflejo. La música es original. Barrilito de cerveza es de un autor que no es de la película, es una obra que tiene tres millones de años. No sé de qué. Él se había comunicado con Argentores, incluso Argentores mandó como alguien a supervisar la obra y sí encontraron como algunas similitudes a lo que él estaba haciendo el reclamo. Incluso también desde Argentores se comunicaron con Gustavo, que creo que es el director de esta obra que están haciendo. Mirá, pero hablen con él, porque yo no me estoy enterando por vos de todo esto. ¿Cómo te toma vos esto? ¿Sentís que un poco empaña? ¿Sentís un poco que empaña esta obra que están haciendo, este éxito que está viendo la gente? No, 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 para nada. Originalmente es una obra de teatro que después se hizo una película que la gente la ve, pero es una obra de teatro. Claro. Y ahora que salga a reclamar cuando están haciendo esta obra, ¿cómo te toma vos, que estás interpretando a uno de los personajes más emblemáticos, no? No, no, como nada, no me tomo nada. Bueno, muy bien, ahí, Gustavo, estábamos escuchando las notas que seguramente, bueno, te deben resonar. Yo te propongo que me esperes un ratito y a que me esperes un ratito y a que me esperes un ratito. Bueno, primer sí va a reclamar para la gente. ¡Nos sabemos!